Memorias del subsuelo. Fedor Dostoyevsky. Nota del autor. El autor de este diario, y el diario mismo, pertenece evidentemente al campo de la ficción. Sin embargo, si consideramos las circunstancias que han determinado la formación de nuestra sociedad, nos parece posible que existan entre nosotros seres semejantes al autor de este diario. Mi propósito es presentar al público, subrayando un poco los rasgos, uno de los personajes de la época que acaba de transcurrir, uno de los representantes de la generación que hoy se está extinguiendo. En esta primera parte, titulada Memorias del subsuelo, el personaje se presenta al lector, expone sus ideas y trata de explicar las causas de que haya nacido en nuestra sociedad. En la segunda parte, relata ciertos sucesos de su vida. Capítulo primero. Soy un enfermo, soy un malvado, soy un hombre desagradable. Creo que padezco del hígado, pero no sé absolutamente nada de mi enfermedad. Ni siquiera puedo decir con certeza dónde me duele. Ni me cuido ni me he cuidado nunca, pese a la consideración que me inspiran la medicina y los médicos. Además, soy extremadamente supersticioso, lo suficiente para sentir respeto por la medicina. Soy un hombre instruido. Podría, pues, no ser supersticioso, pero lo soy. Si no me cuido es, evidentemente, por pura maldad. Ustedes seguramente no lo comprenderán. Yo sí que lo comprendo. Claro que no puedo explicarles a quién hago daño a lograr con tanta maldad. Sé muy bien que no se lo hago a los médicos al no permitir que me cuiden. Me perjudico solo a mí mismo. Lo comprendo mejor que nadie. Por eso sé que si no me cuido es por maldad. Estoy enfermo del hígado. Me alegro. Y si me pongo peor, me alegraré más todavía. Hace ya mucho tiempo que vivo así. Veinte años, poco más o menos. Ahora tengo cuarenta. He sido funcionario, pero dimití. Fui funcionario odioso. Era grosero y me complacía hacerlo. Esta era mi compensación, ya que no tomaba propinas. Esta broma no tiene ninguna gracia, pero no la suprimiré. La he escrito creyendo que resultaría ingeniosa y no la quiero tachar, porque evidencia mi deseo de saerir. Cuando alguien se acercaba a mi mesa en demanda de alguna información, yo rechinaba los dientes y sentía una voluptuosidad indecible si conseguía mortificarlo. Lo lograba casi siempre. Eran, por regla general, personas tímidas, timuratas. Pedigüeños al fin y al cabo. Pero también había a veces, entre ellos, hombres presuntuosos, fanfarrones. Yo detestaba especialmente a cierto oficial. Él no quería someterse e iba arrastrando su gran sable de una manera odiosa. Durante un año y medio luché contra él y su sable y finalmente salí victorioso. Dejó de fanfarronear. Esto ocurría en la época de mi juventud. Pero, ¿saben ustedes, caballeros, lo que excitaba sobre todo mi cólera, lo que la hacía particularmente vil y estúpida? Pues era que advertía, avergonzado, en el momento mismo en que mi vil se derramaba con más violencia, que yo era un hombre malo en el fondo, que no era ni siquiera un hombre amargado, sino que simplemente me gustaba asustar a los gorriones. Tengo espuma en la boca, pero tráiganme ustedes una muñeca, ofrézcame una taza de té bien azucarado y verán cómo me calmo. Incluso tal vez me enternezca. Verdad es que después me morderé los puños de rabia y que durante algunos meses la vergüenza me quitará el sueño. Sí, así soy yo. He mentido al decir que fui un funcionario perverso. He mentido por despecho. Yo trataba, simplemente, de distraerme con aquellos peticionarios y aquel oficial y jamás conseguí llegar a ser realmente malo. Me daba perfecta cuenta de que existían en mí gran número de elementos diversos que me oponían a ello violentamente. Los sentía hormiguear dentro de mi ser, por decirlo así. Sabía que estaban siempre en mi interior y que aspiraban a exteriorizarse, pero yo no los dejaba salir. No, no les permitía evadirse. Me atormentaban hasta la vergüenza, hasta la convulsión. ¡Oh, qué cansado! ¡Qué harto estaba de ellos! Pero, ¿no les parece, señores, que estoy adoptando ante ustedes una actitud de arrepentimiento por un crimen que no sé cuál es? Estoy seguro de que ustedes se imaginan. No obstante, les advierto que me es indiferente que se lo imaginen o no. No he conseguido nada, ni siquiera ser un malvado. No he conseguido ser guapo, ni perverso, ni un canalla, ni un héroe, ni siquiera un mísero insecto. Y ahora termino mi experiencia en mi rincón, donde trato lamentablemente de consolarme, aunque sin éxito, diciéndome que un hombre inteligente no consigue nunca llegar a hacer nada y que solo el imbécil triunfa. Sí, señores, el hombre del siglo XIX tiene el deber de estar esencialmente despojado de carácter. Está moralmente obligado a ello. El hombre de carácter, el hombre de acción, es un ser de espíritu mediocre. Tal es el convencimiento que he adquirido en mis 40 años de experiencia. Sí, tengo 40 años. 40 años son toda una vida. Son una verdadera vejez. Vivir más de 40 años es una inconveniencia, algo inmoral y vil. ¿Quién vive después de cumplir 40 años? Respondan sinceramente. Honradamente. Voy a decirlo a ustedes, los imbéciles y los bribones. Sí, esos son los que viven más de 40 años. Se lo diré en la cara a todos los viejos, a esos respetables viejos de rizos plateados y perfumados. Lo proclamaré ante el universo entero. Tengo derecho a hablar así porque yo viviré hasta los 60, hasta los 70, hasta los 80 años. Esperen. Esperen. Soy un asesor de colegio. Ingresé en la administración para poder comer. Únicamente para eso. Y el año pasado, cuando un pariente lejano me legó 6.000 rublos, dimité al punto y me enterré en mi rincón. Hacía ya mucho tiempo que estaba aquí. Pero ahora me he instalado definitivamente. La habitación que ocupo está en los confines de la ciudad y es fea, destartalada. Mi criada es una vieja campesina, malvada por falta de inteligencia. Además, huele mal. Me dicen que el clima de Petersburgo me perjudica. Que la vida aquí es muy cara e ínfimos los recursos de que dispongo. Lo sé. Lo sé mucho mejor que todos esos sabios donadores de consejos. Pero me quedo en Petersburgo. No me iré de Petersburgo porque... Bueno, ¿qué importa que me marche o no? Sin embargo, ¿de qué puede hablar un hombre honrado con más placer? Respuesta de sí mismo. Por lo tanto, voy a hablarles de mí mismo.